Con jornadas extendidas de atención en los locales comerciales, este jueves 15 de diciembre la zona rosa se vestirá de luces, color, música, actos culturales y show de pólvora como actividades complementarias para estimular la economía y promover la compra de productos en nuestra ciudad para así generar ingresos. El comercio haga el trasnochón, es decir que esté abierto los establecimientos hasta la medianoche para que la comunidad no tenga excusa y pueda comprar en Barranca Bermeja. Esta es la previa a las novenas de Navidad, invitar a la comunidad para que se unan el próximo 21 y 22 también estamos activando este tipo de comercio, pero bueno por ahora fijo vamos a tener el 15 de diciembre el trasnochón en todo el sector comercial de la ciudad. Los negocios de este sector comercial tendrán horario extendido en sus almacenes hasta la una de la mañana para que propios y visitantes puedan hacer sus compras de Navidad con total tranquilidad y comodidad. Hemos hecho acciones en la zona rosa comercial y sobre la calle 49, el 7 de diciembre también tuvimos actividades, hemos estado distribuyendo las gorras y los pendones que los comerciantes han recibido de muy buena intención y lo más importante hemos visto esa reactivación de la economía por parte de la ciudadanía comprando en la ciudad. El trasnochón comercial se desarrollará en el marco de la campaña Soy Barranca Bermeja y compro en mi ciudad que impulsan FENALCO, la Cámara de Comercio y la Alcaldía. Los resultados han sido muy satisfactorios porque encontramos que este renglón de la economía de la ciudad necesitábamos promoverlo y por eso nos hemos unido con la Cámara de Comercio y con FENALCO para incentivar ese sentido de pertenencia de los ciudadanos y comprar y dejar por la platica nuestra ciudad. La Policía Nacional apoyará la jornada con su pie de fuerza para garantizar la seguridad tanto en los establecimientos como a los compradores.